Empezamos. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún. Es ahora AM.com en Querétaro. Y la voz del conocimiento en FrecuenciaCat.com. Hablando del caso de Querétaro, de tan lamentable hecho el día sábado, ahorita que oíamos el informe del subsecretario, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, no sé si le informaron, si tienen protocolo de seguridad para la operación de los estadios, porque se están enfocando mucho al tema de sancionar al estadio corregidora, al equipo de gallos, pero ellos como autoridades, que son los presidentes de la John de Luisa, presidente de la Femex Food, Miquel Arriola y Gabriel Solárez, que es el presidente del Club Gallos de Querétaro. Bueno, ellos deben ser los principales responsables, porque no previeron que ha habido históricamente un pleito entre las dos barras, ¿no? Y si va a haber algo también contra las barras, a ver si nos puede informar también el subsecretario, si hay algo respecto sobre el tema de protocolos. Sí, gracias. Desde el día de los hechos, por instrucciones de la secretaria Rosa Isela, hemos estado señalando la necesidad de revisar a detalle los protocolos que corresponden tanto a los directivos de los equipos de fútbol, como a las autoridades y, sobre todo, a la Federación Mexicana de Fútbol. Es importante para que evite este tipo de incidentes. Señalar que es el primer evento de estas características en ese estadio. Abonar también a que Querétaro es un estado con bajos índices delictivos. Es un evento que, insisto, corresponde a la autoridad estatal y ya hemos ofrecido nuestra colaboración, pero también ya nos instruyeron a revisar también con la Federación estos protocolos para prevenir la posibilidad de que se cometan estos hechos. Y, desde luego, otra situación importante es ver también el tema del alcohol y que se vende también los estadios para tener también, pues, aminorar riesgos y mitigar cualquier conducta que pueda ser lesiva. Gracias. Muchas gracias. Yo quiero abundar en este tema. Debemos de tener en cuenta, en consideración, ante estos hechos lamentables que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas de la violencia. Antes se pensaba que sólo con medidas coercitivas se podía resolver el problema de la inseguridad y de la violencia en México. Eso incluso era relativo porque el tema de la seguridad en algunos gobiernos estaba en manos de la delincuencia. Ya no voy a subrayar cómo se infiltraron hasta lo más alto del gobierno los delincuentes y cómo se alimentó y nutrió mutuamente la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Pero es muy importante que tengamos eso claro. La paz es fruto de la justicia. Hay que atender las causas. Hay que combatir la desigualdad económica y social. Hay que atender a los jóvenes. Hay que desterrar la corrupción. Hay que fortalecer a la familia. Evitar la desintegración de las familias. Ese es el camino. Y eso es lo que hemos iniciado. Pero esto son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores o de todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la impunidad y al abandono del pueblo. Y esto que estamos iniciando que es un proceso de transformación que comenzó hace tres años está empezando a dar frutos. pero va a llevar tiempo porque es un proceso de transición donde lo viejo lo anacrónico el viejo régimen no acaba de morir y además todavía prevalece en mucha gente que se formó en ese ambiente y lo nuevo está naciendo no acaba de nacer pero la enseñanza mayor es no dejar de moralizar a México no dejar de insistir en que sólo siendo buenos podemos ser felices no dejar de insistir que la felicidad no es la riqueza los bienes materiales o no sólo es eso sino estar bien con nosotros mismos con nuestra conciencia con el prójimo nada más pónganse a pensar o vamos todos a pensar que me diga alguien qué programa se aplicó en el periodo neoliberal en favor de los jóvenes ninguno lo más que hicieron fue señalarlos como niñis tratarlos de manera discriminatoria con burla ni estudian ni trabajan cuando se habló de que había que atender las causas y que se hizo en favor de los más necesitados de los pobres nada el gobierno estaba dedicado a servir a las minorías que se dedicaban al mismo tiempo a saquear al país entonces por eso hay que seguir atendiendo las causas en el caso lamentable de querétaro nosotros no vamos a responsabilizar al gobernador él está haciendo su trabajo además está informando bien debe de llamarnos la atención lo que se maneja en redes sociales sin afanes de censura nada más que se repite mucho el 17 en San José de Gracias 17 fusilados según las redes y el inicio de toda la información en redes y en el caso de Querétaro 17 entonces ver las cosas con mucha objetividad no hacer apología a la violencia y no estar pensando que si hay violencia se van a beneficiar nuestros adversarios apostar a la violencia no tenemos que apostar a la paz al amor al prójimo por eso también hago un llamado a quienes van a manifestarse mañana las mujeres para que no se caiga en provocaciones y no haya violencia porque tenemos información de que se están preparando con marros con sopletes con bobas molotov de que se trata ya eso no es defender a las mujeres ni siquiera es feminismo esa es una postura conservadora reaccionaria en contra nuestra en contra de la política de transformación que es una postura totalmente política y saben de quién de los que enarbolan supuestamente también la igualdad de género la igualdad ante la ley la igualdad ante Dios pero se les olvida porque no les conviene la igualdad económica y social no están pensando en combatir la pobreza que afecta a hombres y a mujeres la igualdad económica y social que tiene el mismo rango que la igualdad de género que la igualdad ante la ley porque hacer a un lado esa igualdad que es por la que nosotros luchamos y enfrentarnos por eso por por buscar en nuestro país la igualdad económica y social ante la monstruosa desigualdad económica y social del antiguo régimen entonces yo hago un llamado a que las manifestaciones sean pacíficas y que no se caiga en la provocación y en la violencia y también lo digo con mucha claridad para que no utilicen a quienes pertenecen a movimientos feministas y están luchando legítimamente en favor de las mujeres cuando hay detrás grupos con otros fines políticos que buscan enfrentarnos que quisieran vandalizar el palacio y la catedral para proyectar la imagen de un México en llamas porque no están de acuerdo con la transformación que estamos llevando a cabo no sólo nuestros adversarios utilizan al Financial Time no a Krause o a Aguilar Camín o a Chumel o al Reforma también esto pseudo ambientalistas ayer que estuve en la península de Yucatán lo mismo y por qué están ahora alimentando de que se destruye con el tren Maya porque estamos por resolver un asunto de una empresa que tiene unos bancos de material en Playa del Carmen y que se llevan el material para construir carreteras en Estados Unidos y les dieron permiso los que ahora están en contra de lo que estamos haciendo en el sureste y se está intensificando el ataque pero ayer lo explicaba en el tren Maya mil quinientos kilómetros está utilizando los derechos de vía que ya existían zonas ya impactadas si acaso tomando en cuenta 30 metros de ancho por 50 kilómetros o 100 kilómetros estaríamos impactando 100 hectáreas y no de monte alto ni de selva sino de acahuales en su mayoría nada más que hay que conocer que es un acahual y que es un monte alto a cambio de eso pues no sólo lo que va a significar de beneficio esta obra que no se hacía desde hace mucho tiempo es más nunca se había invertido tanto en el sureste como ahora el sureste lo tenían reservado para extraer petróleo para sacarle la riqueza pero no para devolverle lo que por justicia le corresponde a Chiapas a Tabasco a Campecha a Yucatán a Quintana Roo y a otros estados entonces va a traer muchos beneficios son 1500 kilómetros de un tren moderno de pasajeros de carga en la región más importante desde el punto de vista cultural arqueológico del mundo porque estamos llevando a cabo rescates de zonas arqueológicas esto también se lo incluye el programa bueno además de eso estamos reforestando 200 mil hectáreas con árboles frutales y maderables en toda la ruta de las 100 hectáreas que se van a impactar a 200 mil que estamos reforestando más tres parques naturales de 18 mil hectáreas en los 1500 kilómetros de tren en hilera terminando la vía ya está el programa para plantar árboles flor guayacán maculís flamboyán esto lo va a hacer el ejército entonces no se va a afectar en nada al medio ambiente al contrario al contrario esto es para proteger al medio ambiente en los tres parques hay uno que es para la conservación del jaguar en Tulum que va a ampliar el área natural protegida de Calakmul y se van a destinar 2 mil 200 hectáreas muy cerca de Uxmal que se va a llamar el nuevo Uxmal también con propósitos ecológicos y de fomento a la naturaleza entonces quiero contextualizar todo esto para que no se vea que suceden las cosas así por casualidad no estamos en un proceso de transformación y estamos enfrentando a quienes se oponen por eso se habla de reaccionarios porque cuando hay acciones en contra o para enfrentar el conservadurismo pues hay una reacción y eso es lo que estamos viviendo y por eso se habla de reaccionarios de ahí viene el término entonces vamos a seguirlos enfrentando constantemente para que se viva en nuestro país en una sociedad mejor que es lo que buscamos para que estas cosas como las de Querétaro no sucedan me ha gusto que el gobernador Curi además de estar ahí pendiente haya reconocido que hubo fallas en el cuidado que se debe de tener cuando hay un juego de esta naturaleza en todos los juegos de fútbol por ejemplo aquí en la ciudad desde hace años hay movilización de la policía ya saben cuando yo era jefe de gobierno ya sabíamos que si era Pumas América hasta les puedo decir las porras nada más que hay unas muy groseras este de los Pumas a la América y de la América a los Pumas y demás pero que se hacía se cuidaba la entrada y la salida tanto de las porras como de la gente se esperaba que saliera un grupo y lo mismo a la entrada se cuidaba la entrada entonces eso es lo que hay que seguir haciendo y un llamado a que no se opte por la violencia que eso es lo más inhumano que puede haber y que sigamos atendiendo a los jóvenes porque no podemos resolver los problemas si no se va a las causas entonces en eso estamos gracias señor presidente aprovechando que en su recorrido que hizo por Quintana Roo lo acompañó el gobernador Carlos Joaquín González y que opinó al respecto sobre esas denuncias que hay a veces allá en Quintana Roo sobre la deforestación que le comenta el gobernador no no hubo comentario este porque no hay daños mayores empezaron hace como dos semanas a mostrar imágenes en donde se está abriendo una brecha para el tren de Cancún a Tulum en uno de los tramos porque ni siquiera se está trabajando en todos lados porque se cambió el trazo entonces todavía no se inicia además se van haciendo todos los estudios porque se tienen que cuidar ríos subterráneos se tienen que cuidar cenotes o sea porque tenemos que actuar de manera responsable yo ayer puse yo nací en un pueblo me crié en el campo y aprendí a cuidar a proteger a convivir con la naturaleza como no voy a saber que hay una gran diferencia entre levantarse en la mañana y escuchar este los ruidos de los vehículos a levantarse por la mañana y escuchar el canto de los pájaros y nosotros estamos cuidando el medio ambiente pero no es eso esto lo están utilizando porque hay repito una empresa que le dieron permiso para extraer material y les estamos proponiendo de que cambien de giro que en vez de tener esos bancos de material utilicen toda esa área para el desarrollo turístico y que les ayudamos para que tengan sus permisos de conformidad con la ley incluso que puedan tener un puerto muy cercano que ya poseen en concesión entregarle ese puerto una concesión para estos barcos grandes cruceros entonces puede ser un proyecto muy importante porque lo otro es que sigan extrayendo grava imagínense de Playa del Carmen que está a un kilómetro de la playa más bella del Caribe y del mundo y que ahí se tenga un banco y se destruya para llevarse la grava a Estados Unidos y utilizarla para la construcción o rehabilitación de carreteras no ya no se puede estos permisos los dieron cuando Cedillo a finales del gobierno de Cedillo entonces ya eso no es posible y pues hay mucha gente también pues que no quiere el Tren Maya porque además tienen terrenos y quieren sacar raja y eso ya se terminó ya no van a ser como antes jugosos negocios al amparo del poder público nosotros tenemos que cuidar el presupuesto entonces la obra va muy bien la vamos a terminar en tiempo pero pues hay esas resistencias solo preguntarle si ya solicitó a la empresa Ica reducir el costo de la carretera de Cota Cancún Mérida si ya platico con ellos ayer les pregunté porque sobrevolamos el tramo se están comprometiendo a que ya van a abrir en definitiva los cuatro carriles o sea ya están por terminar les dije eso y que no están aumentando cuotas y no se les va a permitir aumento de cuotas pero si hablé con Guadalupe Philips o sea le di tu recado de las cosas que tratamos sobre la carretera y que se avance y luego también cuidado porque hubo un accidente de un ADO ahí en el tramo de Cancún a Mérida entonces que se tenga más cuidado con señalamientos y todo lo preventivo gracias y ya no más por último una petición ciudadana en la colonia de los trigales en el municipio de Pedro Escobedo Querétaro solicitan el apoyo del secretario Meyer porque lo que era el Instituto Nacional de Suelo Sustentable desde 2009 le pidió quieren regularizar su colonia y digo y pongo un ejemplo como esta colonia porque hay varias en el estado de Querétaro que no se han regularizado por parte del Insus que depende del secretario Meyer ojalá que lo pueda apoyar a esta colonia los trigales del municipio de Pedro Escobedo porque la verdad si se ha atrasado mucho ese tema bueno mejor con Leti y con Román Meyer muchas gracias muy bien quien sigue gracias presidente buenos días preguntarles si en el caso de Querétaro se tiene algún informe de las autoridades locales de que haya participado algún integrante de algún grupo de crimen organizado llamó la atención la hazaña que se utilizó en esta en esta agresión contra los los jóvenes pues ellos están haciendo la investigación no sé si tú tengas elementos la fiscalía del estado vamos a esperar porque el gobernador hizo el compromiso también de que se iba a actuar conforme a la ley de manera enérgica entonces vamos a esperar el resultado para que se castigue a los responsables de los hechos estos muy lamentables pero corresponde a ellos dar la la información quienes participaron si fue solo lo que se presenta como confrontación de fanáticos del fútbol o como sucede en otros deportes las porras o qué tipo de porra son ahora sí que de parte de quién o si no hubo algo extraordinario especial pero todo eso lo tiene que investigar el gobierno del estado y preguntarle de estos audios que se filtraron estos presuntos audios del fiscal Gers Manero donde él aparentemente tiene acceso de manera indebida a un proyecto de resolución de la corte sobre el caso de un familiar de una familiar preguntarle si los escuchó también en estos audios él supuestamente pues dice contar con el apoyo de algunos otros ministros no los escuché pero sí tengo la información de lo básico y opino que tiene que resolver la corte sobre este caso yo entiendo la situación personal moral humana del fiscal porque se trata de un asunto vinculado pues con su hermano no entiendo entonces él quiere que se haga justicia la otra parte está defendiendo su versión de los hechos de todas formas va a ser en el Poder Judicial donde se va a resolver y los audios hablan del Poder Judicial pero todavía no se ha resuelto el caso pero el hecho de que él haya tenido acceso a este expediente cuando la la otra parte no lo ha no lo ha podido ver eso no lo conozco este pero está en manos de el Poder Judicial resolver si él habla mal de los ministros pues este es su su visión de las cosas yo también a veces no no es que hable mal pero no les tengo confianza a algunos ministros y desde luego que no les tengo confianza a jueces porque pues no han demostrado actuar con rectitud y sobre todo no han entendido que deben de hacer justicia pensando en todos no sólo pensando en las minorías y hay muchos que sólo este actúan como jueces de grupos de intereses creados en favor de minorías en favor del dinero no en favor del pueblo no en favor de los intereses generales de la nación lo vemos con los jueces que dan los amparos para favorecer a las empresas extranjeras de electricidad en contra del interés general del pueblo de México ojalá ojalá y la corte resuelva bien y se aclare este asunto mantiene su confianza en el fiscal sí sí tengo confianza en el fiscal y por otro lado presidente preguntarle sobre el tema de las escuelas de tiempo completo ya dijo la maestra delfina que desaparecen por el tema que se va a priorizar para la infraestructura de los planteles aquí la doctora Claudia Sheinbaum dijo que se van a mantener preguntarle si no se analiza un mecanismo justo de colaboración con los estados para mantener estas escuelas estas escuelas que realmente pues benefician a las mujeres que están en muchos casos a cargo de sus casas las jefas de familia las madres solteras sí se está viendo pero lo cierto es que se optó por entregar los recursos de manera directa a las sociedades de madres y de padres de familia para todo lo que tiene que ver con la educación en las aulas para el mantenimiento de planteles para el mantenimiento y también para alimentos y para lo que consideren las madres y los padres de familia porque ese programa como otros se manejaban con mucha intermediación no llegaban a todos no llegaban a las comunidades más pobres y en algunos casos ni siquiera se aplicaba y se utilizaba el recurso es un poco lo que sucedía con las llamadas estancias infantiles de que así como lo hicieron cuando la guardería ABC y otras guarderías que se entregaron contratos subrogados para el manejo de las guarderías con particulares que fue parte de la privatización de la seguridad social que ese es el fondo del problema de lo que sucedió en la guardería ABC pues así también se tenían estas estancias infantiles que se les entregaban a particulares y se les daba el dinero a particulares entonces se hizo un análisis y no había el número de niñas y de niños que se registraba no habían condiciones de seguridad para niñas y niños en las estancias infantiles y entonces se decidió entregar a las madres a los padres de familia directo el apoyo y así se está haciendo desde entonces entonces es algo parecido en el caso de las escuelas de tiempo completo y vamos a atender a todas las escuelas dándole prioridad a las escuelas de las zonas más pobres del país pero ya llevamos como 60 mil escuelas en donde se entregan los presupuestos de manera directa entonces usted dice que estos recursos los podrían ellos aplicar los que se les den para mantenimiento para mantener la escuela de tiempo completo y los pueden aplicar en eso y en lo que ellos deciden pero son las escuelas donde están sus hijos y lo que no queremos es toda la intermediación burocrática porque todos estos programas los crearon cuando prevalecía la corrupción en el caso por ejemplo de las escuelas habían programas para bebederos en las escuelas no se aplicó el programa o sea no se hicieron los bebederos pero sí se llevaron el dinero sí se robaron el dinero se acuerdan de las pantallas en las escuelas estaba Josefina creo Vázquez Mota en ciclomedia eso no hay nada no hay nada entonces todo se quedaba arriba entonces lo que se decidió es directo a la sociedad de madres y padres de familia entonces la mayoría de los comités de madres padres de familia están integrados por mujeres y en un 90% los tesoreros o tesoreras son mujeres y me ha tocado ver cómo utilizan el presupuesto y les rinde y lo manejan con honestidad porque es la escuela donde estudian sus hijos entonces eso fue lo que se decidió no pasar el dinero por instancias del gobierno federal estatal porque no llega o no se cumple en algunos casos tiene que ver con la cuestión sindical entonces estamos corrigiendo todo eso si los gobiernos estatales deciden hacerlo de otra forma pues están en libertad a mí me llama la atención porque sale Martín Moreno por ejemplo como Claudio que es González y se va a defender la escuela de tiempo completo ya cuando veo eso ya este que está pasando ya me llama la atención pero es eso gracias y preguntarle de la agenda de fin de semana la agenda de este fin de semana que sigue voy a estar en Chiapas y Tabasco empezamos en Tapachula y terminamos en Dos Bocas paraíso Tabasco comenzamos en Tapachula con una reunión de Seguridad y Protección Ciudadana tenemos otras actividades todo pues de supervisión porque no podemos por la veda hacer actos públicos pero si voy a ir a un vivero voy al puerto Chiapas vamos a a Riaga que vamos a rehabilitar toda la vía desde Lismo hasta Tapachula hasta Hidalgo hasta la frontera con Guatemala como 450 kilómetros estamos viendo él tiene otros compromisos y a lo mejor este no va a ser posible en esta ocasión pero este vamos a hablar con él llevamos muy buena relación con el embajador Ken Salazar después de esta gira por el Soconusco vamos a ir a ver las hidroeléctricas del Grijalva que se están modernizando vamos a supervisar carreteras también la vía del ferrocarril de Coatzacoalco Zapalenque que se va a rehabilitar y un ramal de estación Chontalpa a Dos Bocas también de ferrocarril para sacar combustible y vamos a estar en la refinería que ya está muy avanzada mucho muy avanzada este Rocío ha hecho un trabajo ahí de primera se va a entregar aunque yo no puedo decir nada el 21 el aeropuerto Felipe Ángeles una gran obra una gran obra ojalá y lo reconozcan nuestros adversarios en una de esas quienes nos cuestionaron tanto en un acto de honestidad reconocen de que fue la mejor decisión como también estoy esperando que lo dé de mola y cómo se llama el gran periodista de investigación que hizo el reportaje de que yo les di contratos Pemex bueno pero tuve que haber dado yo la orden ¿cómo se llama la empresa? Baker 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 les di bastante contrato ahí te di la orden para que le dieras contrato porque quería yo que le rentaran una casa a mi hijo en Houston entonces estoy esperando todavía que este periodista tan profesional con tanta ética fresca disculpa y estoy esperando también que Carmen Aristegui haga lo propio a ver si son capaces de de rectificar y no caen en la autocomplacencia pero bueno ¿mande? no no ustedes sí están invitados porque el viernes es mañanera en Tapachula sí están invitados muy bien seguimos ¿quién sigue? a ver gracias presidente buen día Dalila Escobar de tiempo punto tv preguntarle insistir en el caso del fiscal Gertz Manero sobre este tema de los audios bueno pues ni la fiscalía él tampoco salieron a desmentir que existan si bien es cierto que una cosa es lo que se estaría pues debatiendo o resolviendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación otra cosa bueno pues es sería que de comprobarse que estos audios por supuesto sean de Gertz Manero bueno pues en todo caso estaríamos hablando de un fiscal que está pues moviendo piezas para su propio beneficio bueno aprovechando por supuesto el cargo que tiene se estaría hablando en todo caso pues además de abuso de poder bueno de tráfico de influencias preguntarle si usted considera que un fiscal que hace este tipo de situaciones son estos sobre todo porque uno de los cuestionamientos es que cómo se explica el hecho de que si bien este proceso contra Alejandra Cuevas y su madre pues se llevó desde 2015 es hasta que él llega a la fiscalía cuando se encarcela a una de estas mujeres y bueno pues la otra que tiene con una orden de aprehensión si considera hoy en usted que una persona así pues sería en efecto una persona honesta y se pudiera confiar en él bueno ya expliqué que es un asunto personal él presume de que su hermano fue asesinado y es un asunto que él quiere que se aclare que se haga justicia la otra parte sostiene lo contrario él llega a la procuraduría y quiere que también ese asunto se resuelva ahora si va a utilizar su cargo para influir en el caso habría que esperar el resultado de los ministros hay que esperar el juicio porque este no depende de la fiscalía depende del poder judicial en esta etapa entonces vamos a esperar lo demás pues este no deja de tener también tintes políticos y este quienes han sido juzgados en el tiempo que ha actuado como fiscal Alejandro Germanero pues se lanzan en contra entonces serenos lo que se dice o sea si no te calientes granizo este que el poder judicial resuelva si lo que se menciona en estos audios es que justo tuvo comunicación con un ministro incluso se habla de que pudiera ser también con el ministro presidente Arturo Saldívar en este sentido bueno no sería no hubiera sido mejor que se separara del cargo en lo que se resuelve esta situación pero todavía no está juzgado el caso hay que esperarnos y hay que tener cuidado porque hay muchos intereses enfrentados el hecho de que se graben así las conversaciones eso no lo hace cualquier ciudadano esos son despachos de abogados este grupos de políticos corruptos espías entonces esperemos tengo entendido que la Suprema Corte va a resolver sobre este caso la semana próxima entonces vamos a esperarnos en caso de que bueno pues se resuelva en contra de la señora Alejandra Cuevas y de su madre pues estaría sospechando pues precisamente del voto que pudieran tener los ministros porque uno de los argumentos que daba la familia esto lo que dice la familia de Alejandra Cuevas y la señora pues sí yo los entiendo que ellos manejen todos esos argumentos y es legítimo pero también la otra parte tiene sus argumentos o razones si se abre una carpeta de investigación por el tema del espionaje que pudiera estar de que pudiera ser sujeto el fiscal pero entonces quien investigará los dichos en caso del contenido en caso de que esto sea o no real el poder judicial uno de los problemas que tiene el presidente Arturo Saldívar actualmente con el bloque conservador es porque siendo ministro a él le tocó la investigación sobre la guardería ABC y él declara de que fue amenazado el presidente de la corte por el secretario de gobernación de Felipe Calderón entonces no debe de haber presiones de nadie que los ministros resuelvan ya no estamos en el tiempo de antes en lo único que le estamos pidiendo a la corte que nos ayude porque lo consideramos un asunto de estado y nos está apoyando el presidente de la corte es en el caso de Ayotzinapa de saber dónde están los jóvenes desaparecidos porque ese es un compromiso que hicimos y más porque eso es una mancha que queremos quitarle a la institución presidencial y al gobierno de la república entonces lo demás es libertad que resuelvan nosotros no intervenimos el presidente ya no interviene en estos asuntos no se persigue a nadie no se fabrican delitos por órdenes del presidente como era antes se garantiza la autonomía de la fiscalía ya la procuraduría como se le llamaba antes no depende del presidente ya es una instancia autónoma y desde luego el poder judicial son independientes yo me he reunido con ministros creo que en tres ocasiones en tres años y desde luego he estado presente en los tres informes del presidente de la corte eso es todo nunca he usado el teléfono para hablarle al presidente de la corte son otros tiempos entonces que se le deje este asunto al poder judicial y que ellos actúen con libertad y resuelvan y lo demás pues es apostar para hablar claro a tumbar al fiscal pues eso como que no nos conviene a los mexicanos algo que están agradeciendo los empresarios los inversionistas que son muy pocos los que actúan con 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 odio es que hay gobernabilidad en el país hay estabilidad política entonces no apostemos a la inestabilidad estamos saliendo de la pandemia estamos enfrentando ahora la intervención de Rusia en Ucrania una guerra miren lo que está sucediendo con los precios del petróleo con los precios del gas nosotros les puedo decir a los mexicanos que tenemos resuelto el problema del abasto a precios justos de los energéticos aún con la guerra en Ucrania aún con los llamados a que no se compre petróleo a Rusia nosotros no tenemos problema y nos estamos preparando porque si hay efectos negativos por esta confrontación y estamos defendiendo nuestra economía y protegiéndonos pero hay gobernabilidad entonces los abogados imagínense los grupos de intereses creados las minorías porque esto no tiene que ver con la mayoría del pueblo pues están viendo este como descarrilan al gobierno bueno hasta en los casos más extremos cuando la pandemia querían que hubieran más fallecidos hasta Krause llegó a poner en el twitter hablando de que nosotros estábamos escondiendo a los fallecidos o sea es extremo es una temporada de sopilotes pero además totalmente entendible porque estamos en un proceso de transformación yo lo dije la cuarta transformación va a ser pacífica pero igual de profunda como lo fue la independencia como lo fue la reforma como lo fue la revolución va a ser pacífica y al mismo tiempo radical porque vamos a arrancar de raíz al régimen corrupto de injusticias y de privilegios y eso es lo que estamos haciendo entonces yo les diría que hasta nos ha ido bien porque además de estar transformando y enfrentando a los que se sentían dueños de México y se dedicaban a saquear al país para hacer justicia y para ayudar al pueblo de México que es lo que estamos haciendo nosotros además de todo eso de llevar a cabo todo este proceso de cambio de transformación enfrentamos la pandemia y ahora esta guerra y estamos seguros de que vamos a salir la transformación va hacia adelante entonces eso es lo que te puedo decir vamos a esperar a que resuelva el poder judicial sobre otro una de las manifestaciones que acaba de hacer presidente en torno al tema del movimiento feminista bueno pues insistentemente se ha pedido que cuando se pueda referir al tema del movimiento feminista pues se separe un tanto lo que es el poder y la oposición dado que bueno pues no es lo mismo el tema de la exigencia de las mujeres en las calles para pedir que terminen los feminicidios porque incluso lo que se menciona es que si de violencia se habla pues violencia son las expresiones con las que mujeres aparecen asesinadas pues todos los días en el país entonces es bueno parte de lo que colectivas también han mencionado en diferentes ocasiones que si se refiere y sobre todo en el tema de la marcha un momento tan importante para el movimiento del 8 de marzo pues no se conjugue con el tema de si hay oposición o no para evitar precisamente también que siga habiendo este este tipo de expresiones de agresión en contra de las propias mujeres si aquí hay dos cosas una que tiene que ver con las convicciones que tenemos todos yo sostengo que la violencia no se puede enfrentar con la violencia no se puede eso eso es inmoral eso es inhumano entonces no se puede defender una causa justa y utilizar la violencia y tirar bombas o este golpear a mujeres encargadas de la seguridad no yo no estoy de acuerdo con eso y yo vengo de la oposición luché años en contra de un régimen autoritario corrupto y enfrenté la violencia y no lo hice con violencia y triunfamos sin utilizar la violencia siguiendo las enseñanzas de Gandhi y de Mandela y de Luther King la no violencia eso es lo primero que ahí tenemos este discrepancias lo segundo es que yo creo en la igualdad pero en su concepción amplia lo repito igualdad de género igualdad ante la ley igualdad ante Dios y también igualdad económica y social entonces nosotros estamos atendiendo lo que consideramos que es el principal problema del país la corrupción que ha causado una monstruosa desigualdad económica y social porque hay millones de mexicanos en la pobreza mujeres y hombres hombres y mujeres entonces si nosotros estamos luchando por la igualdad ¿por qué es contra nosotros? ¿por qué sostengo que hay quienes utilizan estos movimientos estas causas que son justas de defensa de las mujeres con propósitos políticos para defender sus intereses entonces es actuar así con toda claridad y este pues proteger el palacio proteger la catedral proteger los espacios públicos porque cuando están convocando de que van a traer marros y picos y bombas pues ¿qué es eso? ¿de dónde salió la información presidente? la tenemos es más está hasta en las redes en las redes presidente el hecho de que si haya quienes busquen utilizar movimientos que buscan causas justas no quiere decir que no existan las causas por las que se está luchando en los movimientos auténticos y yo quise preguntarle ¿qué es violencia? si en el caso de las mujeres lo que hacen es exigir que no haya esa hazaña con la que muchas mujeres son asesinadas todos los días y por otro lado el tema de las mujeres policías que a final de cuentas pues también son enviadas por el gobierno para cuidar paredes y que están en medio nosotros estamos en contra de la violencia y como no vamos a estar en contra de la violencia contra las mujeres claro todos los días estamos luchando por eso por eso me levanto a las 5 de la mañana todos los días para que no haya violencia para proteger la vida porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida y es mi convicción pero el que quieran ubicarnos situarnos como que estamos en contra de las mujeres pues no esa es una manipulación vil ¿de quién? de quienes no están de acuerdo con el proceso de transformación que estamos llevando a cabo entonces está bien hay una oposición sí pero que no usen la violencia nada más no hace falta eso o sea en las redes en los periódicos de la mafia del poder me insultan diario antier antier estaba yo viendo en el universal una columna de una gente con mucha autoridad moral una finísima persona Amador Narcia ¿sabe cómo le puso a su columna cómo la tituló presidente imbécil a ver búscala no es que sea yo masoquista sino es que es muy bueno esto es en el universal a ver si no me equivoqué ¿sí? es que ¿cómo le puso? ah el imbécil de palacio todo está permitido eso no es problema nunca va a haber represalia ni censura no le voy a hablar a Juan Francisco Ili Ortiz para decir oye se pasan no 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 eso está bien pero ya cuando se trata de golpes y de tirar bombas y de agredir físicamente pues no no eso no se puede permitir a nadie ya por último presidente nada más por la importancia de lo que sucedió en Monclova el hallazgo de esta caja de trailer con 160 migrantes o más si pudieran si tienen información en torno a qué sucedió con los que fueron responsables que sucedió también con la salud de estos migrantes que estaban en condición de hacinamiento y qué informe tienen al respecto gracias hasta hoy en la mañana que se rescató a migrantes en Coahuila en una situación muy delicada parece que sí hay una señora fallecida sí este o un bebé este se rescató como a 50 60 pero vecinos hablan de que se dispersaron 100 más o sea se presume que iban como tras el informe sí gracias con su permiso señor presidente fue un en el libramiento Carlos Salinas de Gortari en Monclova una caja abandonada un trailer una caja refrigerada que no funcionaba el sistema de refrigeración y fueron rescatados en condiciones muy agobiantes se estima que al menos 160 personas y que habrían ido en ese trailer alrededor de 200 a 250 personas se tiene conocimiento de una mujer embarazada que el producto desafortunadamente perdió la vida y hasta donde tenemos conocimiento parece que ya también sin embargo decirles que esto ya las autoridades locales de Coahuila y sobre todo el Instituto Nacional de Migración la Guardia Nacional ya están en conocimiento de este hecho y también se turnó al Ministerio Público Federal tanto el vehículo y se van a hacer las investigaciones como en otros casos de tráfico migrante que se han ya judicializado varios de ellos sería cuento dejaron abandonado el el trailer afortunadamente pudieron liberarse si no las consecuencias hubieran sido más graves y luego tú y luego tú ah no pues ya nos pasamos mañana mañana no mañana mañana si uno la compañera compañero tres cuatro cinco el señor de acuerdo muy bien nos vemos mañana nos vemos mañana que que Gracias por ver el video.